El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, recibió a Mao Qing, presidente de la empresa Fotón, y a Juan Eduardo García Torres, director de proyectos de la empresa española Floytechnic, donde mostró a los empresarios chinos y españoles las bondades laborales y ventajas estratégicas que ofrece el Estado. Agregó que la entidad tiene una clara necesidad de consolidar la confianza en los emprendedores, que va de la mano con la posición de vanguardia en la entidad en el plano nacional e internacional como el destino ideal de las inversiones. En su intervención, Mao Qing expresó su interés en Aguascalientes, al reconocerlo como una entidad ordenada y limpia, con capacidad productiva en un ambiente laboral sumamente positivo y con alta calidad de vida. A la vez, destacó la capacidad local con una fortalecida infraestructura industrial. Reconoció que México es la plataforma de producción de automotriz más grande y señaló que Fotón sería un ancla para el sector de las energías renovables en Aguascalientes. La empresa Fotón, fundada hace 15 años, cuenta con 27 plantas en China y Europa y su principal negocio de interés en México es la producción de autobuses híbridos, que funcionan con electricidad y gas, así como la producción de células de silicio para paneles fotovoltaicos. Por su parte, la española Fluitecnique está dedicada a la automatización y productos para la generación de energía eólica y solar y está asociada con Fotón en la producción de turbinas en ese país. Fotón y Fluitecnique fabricarían partes para las celdas solares y ensambles para los camines híbridos que representan un alto costo y delicadeza, por lo que buscan en México mano de obra especializada y artesanal. El gobernador aseguró que en todos los municipios de Aguascalientes se cuenta con la capacidad y capital humano especializado que las empresas requieren y expuso el ejemplo exitoso de la empresa Sensata Technologies quien cuenta con personal capacitado en los procesos de ensambles de electrónicos de alta precisión. Héctor Juárez, Par Noticiero Nuestra Visión.